¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de La Nicoleta Casi un mes que no subo video El último video que subí fue el 6 de febrero Para quienes no sepan voy a hacer un breve resumen Se me prendió fuego el departamento Perdí muchas de las cosas Estuve sin luz, estuve viendo que hacer Sufrí algunas heridas en las piernas Ya estoy mucho mejor Estoy en un 99,9% Ya estoy pudiendo volver a trabajar Recuerda algunas cosas de la compu La gran mayoría por suerte La tres o todo Así que si mandaste un mensajito de aliento Te lo super agradezco En Twitter hice un hilo Recibí muchísimo cariño Así que se los agradezco de todo corazón Un breve contexto de por qué estuve un mes sin subir el video Así que nada, vamos a volver al ruedo En este caso con un video un poco de reflexión Como les digo, yo estuve un mes afuera O con tres semanas afuera del ecosistema Porque estuve sin poder jugar Estuve sin poder seguir En Twitter estuve sin poder seguir O medir cuál era la reacción de la gente Pero con esta última semana Noté que mucha mucha gente está Espadada, peleada, distanciada con Axie Entonces tengo acá algunos puntos De los que quiero hablar De que si Axie Infinity no cambia Puedes llegar a morir Uno de los puntos más importantes Creo de esta última temporada De la temporada 7 De la cual todavía no terminó Quedan dos días Es el AXP Una sensación totalmente de frustración Haciendo que obviamente un jugador Tenga que jugar un mismo equipo Durante toda la temporada Incluso chicos ha hecho un tweet bastante autocrítico Acerca de cuáles son las cosas a mejorar Remarcando justamente esto que les digo Que el AXP hace que uno Tienda a jugar un solo equipo Durante toda la temporada Esto obviamente Para el breeding es malo Para el mental del jugador es malo Para la competitividad es mala Para todos los aspectos Que se pueden llegar a ver Es malo Obviamente el AXP generó Una sensación de frustración Y esta sensación de frustración También la podemos ver Reflejada en lo que fue Esta era mística Donde un error De balance Como puede haber sido El de Healing Pulse Realmente hizo que Un equipo muy muy fuerte Impacte en la sensación De los jugadores Donde casi un 60% Del top Yo les voy a ir juntando imágenes Casi un 60% Del top 100 Es de Healing Pulse Si no me equivoco Con una diferencia notoria Con otros equipos Que si no se tiene Una composición perfecta Es muy difícil competirle E incluso con la composición perfecta Es difícil competirle Pedirles disculpas Solamente por ahí por el fondo Todavía no me terminé de acomodar Así que algunas cosas Van a ir cambiando Incluso la cámara Tampoco es la que tenía Se prendió Así que no la voy a tener El micrófono lo recuperé Pero bueno Poquito a poquito Como les dije Otro de los puntos Y es que ahora Axie Infinity Realmente vuelve a tener En realidad Comienza a tener competencia Con un Bullrun A la vuelta de la skin Así que ya no estamos Sobre el sector gaming También Hemos visto muchos Muchos juegos destacarse Tenemos por ejemplo El Mavia Tenemos Bayron Pixels Que ha sido el gran boom De estos últimos meses Y al haber una fuerte competencia Realmente Uno tiene que ofrecer Un mejor servicio Un mejor juego En este caso Para poder estar al nivel Más allá de Axie Infinity Tener Algo de base Que ningún otro juego Tiene O casi ningún otro juego Tiene que saber Haber sobrevivido Todo el ver Y obviamente Ya tener Como una fidelidad De usuarios Pero cada vez La pierde más Esa fidelidad Y hay gente Que está Incluso antes De ese boom En 2021 Lo cual es Hiper, hiper Preocupante Y alguien Se tiene que hacer cargo Y hacer preguntas Internas ¿Cuáles son estas competencias? Por así decirlo Más fuertes O que observo yo Que son las más fuertes En cuanto a lo competitivo Axie Tiene claramente Un problema Y en cuanto a lo casual También tiene un problema Axie Entonces ¿Qué pasa? Dentro del running Incluso a Payron Ha sido una salida En cuanto a competitivo Muy fuerte Donde jugadores Muy reconocidos Como por ejemplo Rallo Como por ejemplo 1437 El jugador más ganador De la historia De Axie Infinity El primer campeón mundial Axie Infinity EB2 El primer ganador De una temporada De Axie Origins Incluso ganando La Season 1 1, 2, 3, 4 Si no me equivoco Entonces Los jugadores Más importantes Del ecosistema Están eligiendo Ver en modo competitivo Otros juegos Principalmente A Payron Un juego muy muy rico Dentro de De Ron El cual yo traté de probar Voy a estar jugándolo Seguramente en stream Probando Algunas cosas Quiero que me digan Ustedes en los comentarios Si probaron el juego Como lo ven Como lo sienten Como se sienten Ustedes con Axie También Es importante Nada Tener un poco El feeling Con ustedes Que la realidad Es que estuve Un poco distanciado Como les digo Y un juego Que reemplaza Lo casual Es Pixels Entonces ha hecho Un boom tremendo Son juegazos Yo lamentablemente Lo jugué Antes de que ingrese A Ronin Una vez Un rastro Al perderle El rastro Ya después No volví a jugar Siento que Ahora debería Dedicarle mucho tiempo Para poder volver A estar Estar a punto Con el juego Entonces Bueno Probablemente Prefiera dedicar Mi tiempo A descubrir otros juegos A descubrir otros proyectos Lo bueno También que tienen Es la competencia Y vamos a poder Descubrir otros proyectos Que realmente Los gusten más O menos Hablando entonces Un poquito de esto De esta competencia Axie Infinity Está en un punto Donde está Realmente estancado A pesar de Querer incorporar Mecánicas O vueltas de tuerca Puse yo en el item Acerca el video No lo están consiguiendo No están consiguiendo Ese click Que haga la gente Prenderse al juego Que den ganas De iniciar No lo están logrando Creo que el camino No son mecánicas In game Sino que se tiene que hacer Algo similar A lo que se está Intentando hacer Con B2 Creo que ahí Hay una pequeña Prueba de éxito A ver si es que Llega a prosperar Y si prospera Pero no creo Que Axie Tenga mucho Margen de error Mucho más Margen de error Porque ya Vienen pifiando En cosas chiquitas Pero realmente Se hace muy Muy frustrante Tenés creadores De contenido Frustrados Tenés jugadores Casuales Frustrados Tenés Jugadores Competitivos Frustrados Es realmente Una unanimidad Prácticamente De inconformidad O de disconformidad En realidad Acerca del juego En diferentes aspectos Pero eso Como digo Tiene que ser Un llamado A hacer catarsis Acerca del punto Actual Bien gente Otra Bueno Lo último Que quiero decir Para ir cerrando Yo creo que Axie Infinitivamente Tiene el mismo Potencial Que ha tenido En su momento Es un proyecto Super fuerte Con muchas marcas Detrás Que si realmente Se ponen las pilas Pueden hacer cosas Muy muy fuertes Como venía diciendo En B2 Están probando Algunas cosas Están probando En las guilds Están probando Dos B2 Yo creo que Esas cosas Le dan una vuelta De tuerca Muy muy interesante A Axie Que lo separa De ser un juego Totalmente solitario Que la gran mayoría Por ahí De los juegos Web3 Ahora son solitarios Entonces le dan Una vuelta De tuerca Creo que estaría Bastante interesante En la off season Entre season 6 Y season 7 También se agregaron Muchas cosas Hubo cambio de balance A Axie Classic Después de mucho tiempo Grand Tournaments Que eso hizo Que se juegue mucho Mucho A Axie Classic También en otras regiones Más allá de Latinoamérica Eso está súper súper bueno Creo que Bueno Axie claramente No va a morir Obviamente Está en el título Pero creo que Son lo suficientemente Inteligentes Como para tomar Incluso La disconformidad De la gente Como supongo Que ellos Como producto interno Tampoco sienten Que están dando lo mejor Incluso Chico Como le digo Ha hecho bastante Autocrítica en Twitter Hacer que Honglan también Entonces bueno Veremos cuáles son Los pasos a seguir De la empresa Este canal está Un poco también Para marcar Las cosas buenas Si las hay Y las cosas malas También Por qué no Gente Un poco hasta acá El video Quiero que me digan Sus sensaciones Mucho tiempo Después De no encontrarnos Así que quiero Que hablemos Quiero leerlos En los comentarios Es un hábito Que perdí Un mes Sin subir videos Quiero volver Quiero volver a tener Ese hábito Quiero volver A hacer stream Volver a hacer videos Hablar con ustedes Interactuar con ustedes En Twitter En Twitch Y acá en YouTube Así que gente Los leo Los aprecio un montón Gracias a todos Por el enorme cariño Que me han brindado En este último mes Y nos vemos En un próximo video Chau 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 Chau